¿Qué tal amigos? Es grato saludarlos nuevamente a través de este canal de AKGT Noticias. Después de un tiempo volvemos a vernos y pues retomando algunas de las cápsulas que se han transmitido respecto a la historia y patrimonio de nuestro municipio, AKGT Puebla. En esta ocasión vamos a tratar, vamos a resolver algunas preguntas que me han llegado respecto a temas específicos de la historia de la región y en particular del patrimonio municipal. Acompáñenos a seguir descubriendo la riqueza patrimonial e histórica de nuestro municipio. Comenzamos. Una de las preguntas más recurrentes que han acudido a mí es respecto a cuál es la labor del cronista municipal. El cronista municipal tiene como principal objetivo preservar, investigar, difundir los aspectos históricos y patrimoniales específicamente de cada comunidad, de cada población en suma de un municipio. Toda esta investigación, toda esta labor que se va conjuntando a través de los años, es un trabajo, un estudio de vida, va además de fortaleciendo el propósito de los rasgos identitarios de cada comunidad, de cada población y al mismo tiempo difundir entre los pobladores, principalmente en las jóvenes generaciones que muchas veces no tienen la información suficiente para poder apreciar estos valores identitarios. En este sentido, vamos a hablar de la historia de una comunidad, de la historia oral, es decir, lo que va de generación en generación que nos transmiten los abuelos y, por supuesto, los valores patrimoniales, tanto culturales en general, tangible e intangible, artísticos, religiosos, etcétera. Asimismo, la crónica municipal está reforzando diversas actividades de desarrollo cultural, de desarrollo artístico con una serie de eventos alternos. En este caso puede ser, por ejemplo, eventos de literatura, de música, de música académica, culturana, entre otros. Y sobre todo también se puede clasificar y se puede estandarizar los rasgos etnográficos de cada comunidad. Esto es, si hay lenguas indígenas, si hay alguna expresión que nos lleve a conocer de una manera más íntima el vivir de cada sociedad en comunidad. Pues bien, la crónica municipal es un abanico de posibilidades en el estudio, en el desarrollo de los pueblos y, pues, aunque se centra específicamente en municipios, podemos decir que es una actividad de microhistoria. Y la microhistoria es necesaria para poder comprender los procesos y desarrollos históricos de toda región. Otra de las preguntas que me han llegado es, en sí, cómo se instituye la crónica municipal, cuál es la finalidad y cuáles son sus antecedentes. Quiero mencionar que en 2002, por iniciativa del profesor Pedro Ángel Palou, siendo gobernador Melquiades Morales, se decreta, dentro de un orden jurídico, un decreto constitutivo del Consejo de la Crónica del Estado de Puebla. Este, a su vez, tuvo un antecedente a finales de los años 90 en la Sierra Norte del Estado de Puebla. Una asociación civil que tenía por nombre Chinac, es decir, cronistas, historiadores y narradores, que buscaban, además de investigar, difundir, como dije hace un momento, los rasgos identitarios de la producción artesanal, cultural, de los pueblos étnicos, como de todo este resultado del proceso de mestizaje. Es así como, pues, de una serie de propuestas, de ajustes. Entonces, en el 2002, cuando se hace este decreto, la encomienda fue poder involucrar a un cronista municipal en cada uno de los 217 municipios del Estado de Puebla. Una tarea, pues, en su momento muy difícil, pero no imposible. Ahora bien, a partir de ese momento vino la iniciativa de incluir, en este caso, el municipio de Acajete, Puebla. Tan solo un año después de que entró, de que se hizo el decreto y entra en función, octubre de 2003, es como se me nombra, en aquel entonces presidente, Fidel Flores Jiménez, como cronista municipal de Acajete. En ese sentido, además, me integré al Consejo de la Crónica, también, pues, como cronista pionero en la formación de este Consejo de la Crónica del Estado. A partir de ese momento comenzó una actividad de investigación respecto a la historia y la antropología de nuestro municipio. Bien, ahora, en el 2022, después de, nuevamente, una serie de trabajos de coordinación, de investigación, tomando en cuenta que nuestro municipio grande, con nueve juntas auxiliares, pues, tomé la decisión y la iniciativa de formar, asimismo, reproducir este Consejo de la Crónica del Estado. Y es como conformamos, en coordinación ahora con colaboradores y cronistas auxiliares de las nueve juntas auxiliares, el Consejo de la Crónica y Patrimonio Municipal, aquí en Acajete, Puebla. He decidido, y en conjunto con mis colaboradores, darle preponderancia a la protección y a la difusión del patrimonio cultural, del patrimonio histórico y artístico de nuestro municipio. Este es uno de los principales objetivos y de los cuales estaré hablándoles a lo largo de esta plática. El caminar como cronista municipal en Acajete, Puebla, pues, ha tenido una serie de adversidades. Desde el nombramiento con Fidel Flores Jiménez, presidente en aquel entonces, en octubre del 2003, pues, fue una larga caminata de investigación, de difusión del patrimonio, quizá no con el mejor de los reconocimientos. Sin embargo, pudo ser posible, hasta finales del 2015, la edición de las Crónicas de Akashic, es decir, un compendio de las investigaciones de todo este trabajo entre la historia y la antropología del municipio, y que al mismo tiempo tuvo su repercusión, su difusión, sobre todo en bachilleratos dentro del municipio, gracias también a la iniciativa del presidente en aquel entonces, Antonio Aguilar. Actualmente, el cronista municipal en Acajete ha sido reconocido por el gobierno que encabeza David Meléndez López en este periodo de 2021-2024, pues, el integrar la labor de la crónica municipal dentro de un plan de desarrollo del municipio, conlleva a tener una serie de acciones de impacto, sobre todo de impacto social, en la difusión, en la protección, y sobre todo del conocimiento hacia los ciudadanos, en lo que es el patrimonio artístico, el patrimonio cultural del municipio. Otra pregunta recurrente es, ¿por qué es importante conocer la historia del municipio y de la región? Acajete, que tiene una historia hermanada con la fundación de la Villa Segura de la Frontera en Tepeaca, a partir de 1520, pues, lo que tenemos una historia colonial compartida con la fundación de pueblos, de villas, de poblaciones, de repúblicas o concentración de grupos étnicos, grupos indígenas. Acajete, en especial, a partir de un periodo muy extenso, de 1523 a 1535, en que comienza, además del proceso de evangelización, de colonización por parte de grupos castellanos. Para 1535, pues, había asentamientos hispanos, sobre todo de familias castellanas. Posteriormente, vino una concentración de grupos étnicos. Es así que, además de los monumentos históricos y recintos patrimoniales, podemos percibir que el municipio, en ese testimonio de historia, formación de etnicidad, de mestizaje, se vuelve un municipio de interés cultural. Tenemos riqueza patrimonial artística, principalmente de todo este periodo nuevo hispano, y que va a culminar, precisamente, justo al inicio del proceso y de lucha independiente de nuestro país. Además, el patrimonio cultural y artístico, también el municipio está rodeado y forma parte de un patrimonio natural importantísimo, como es el Parque Nacional Malinche y todas las faldas de la cordillera de Peaca, por supuesto, del Pinar. En esta circunstancia de riqueza patrimonial, el municipio, el primero de los 217 del Estado de Puebla, es representativo y de gran interés, no solamente nacional, sino internacional, para la investigación de todos estos procesos y mecanismos históricos en todo este periodo. Precisamente como resultado de esta investigación y en conjunto con los colaboradores, llevamos a cabo del 24 al 30 de enero la conmemoración de los 300 años de arte virreinal en el municipio. Como comenté hace un momento, el municipio, entre sus rasgos distintivos identitarios, es precisamente todo el conjunto de obras artísticas patrimoniales que se encuentran dentro de los recintos, que a lo largo de la historia colonial fueron enriqueciéndose con la aportación de donantes y de otras fuentes. Precisamente, una obra de José Rodríguez Carnero, fechada el 1 de enero de 1722, fue el pretexto para poder llevar a cabo esta conmemoración y celebración al mismo tiempo. Es importante destacar que con esta labor también pudimos invitar y recibir a la embajadora de la Real Academia de las Letras y las Artes de Extremadura, la doctora Isabel Fraile Martín, que además nos brindó una conferencia magistral respecto a la producción artística de la región Puebla-Acajete. Acciones como estas, investigación, difusión, producto académico, es lo que ha llevado a ensalzar y a elevar el municipio en este interés cultural, no solamente nacional, sino internacional. Además de conferencias, actividades artísticas como conciertos de música barroca, logramos concretar la develación del busto de José Miguel Guridi Alcocer. Este busto y placa conmemorativa gracias a la iniciativa compartida con el párroco Herminio López Camarillo de esta población. José Miguel Guridi Alcocer, quien fuera cura de este recinto desde 1791 hasta 1802, también fue quien participó junto con sus colegas en el movimiento insurgente, hasta que culminó con la firma de nuestra primer acta de independencia del Imperio Mexicano, un 28 de septiembre de 1821. Posteriormente, un 4 de octubre de 1824, se firma la primera constitución federal de la República Mexicana. Además, José Miguel Guridi Alcocer, representante en las Cortes de Cádiz, España, defendiendo los principios de independencia, de soberanía de nuestro país, haciendo hincapié en la emancipación de la esclavitud que compartía con María Morelos Zipabón. Es una parte medular y ejemplar dentro de la región del Valle Poblano Tlaxcalteca, especialmente aquí del municipio de Acajete, que ahora estamos por conmemorar nuevamente un aniversario más de la independencia de nuestro país. Así pues, un personaje ilustre dentro de nuestro municipio. Acajete y la región, en suma, compartida con sus nueve juntas auxiliares, incluso Tepatlasco, que fue uno de los pueblos sujetos a este pueblo principal de Santa María de la Asunción, Akashic. Durante este periodo colonial de una serie de adversidades económicas, sociales, políticas, como fue la hambruna, como fue la sequía, pudo salir avante en este proceso entre el final de la etapa colonial y el inicio de la independencia de nuestro país. Por eso mismo, es cónclave de un proceso histórico y a resultas de ello, y como testimonio, tenemos toda esta riqueza patrimonial. Como parte de las actividades programadas del Consejo de la Crónica y Patrimonio Municipal, tenemos un programa continuo que se llama Historia y Patrimonio, que consiste en una conferencia que tiene por objetivo hacerles llegar la información de los valores patrimoniales artísticos en los recintos de producción. Las juntas auxiliares, que también comparten esta misma historia colonial con la cabecera municipal, es necesario incentivar en la población este aprecio por los valores identitarios, en este caso a partir de un patrimonio artístico religioso. Asimismo, una de las principales encomiendas es precisamente la generación de catálogos de este patrimonio artístico en todos los recintos del municipio. Y recientemente pudimos llevar a cabo una reunión regional de cronistas municipales, con colegas de Tepeaca, de Tecali, de Herrera, de Cholula, de los Reyes de Cuares, etcétera. El propósito fue concentrar una reflexión de cómo ven, cómo estudian Acajete desde estos municipios lejanos y algunos que colindan con nuestro municipio de Acajete, Puebla. Este tipo de reuniones le dan un mayor enriquecimiento y valoración a los trabajos de investigación y, por supuesto, a la información que puede estar disponible para todos los ciudadanos. De esta manera, podemos reforzar, además de estos valores patrimoniales, el interés, el compromiso con la ciudadanía de mantener estos principios identitarios en conjunto. Autoridades, ciudadanía y, por nuestra parte, la investigación académica, que hace una triangulación perfecta para la conservación y difusión de nuestro patrimonio. Autoridades, ciudadanía y, por supuesto, a la historia de nuestro municipio de los valores patrimoniales. Les invito a continuar con estas cápsulas de la historia y patrimonio de nuestro municipio. Soy el maestro Roberto Tzoni, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!